A continuación, Ecuador Agropecuario. Vídeo Radio Producciones presenta Ecuador Agropecuario, un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra, a los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo, el engrandecimiento de nuestra patria. Ecuador Agropecuario, con mensajes prácticos de gran utilidad para los agricultores de todo el país. Ecuador Agropecuario, con el auspicio de... En esta mañana en la provincia del Carchi, este es del Cantón Montúfar. Este sector se llama Monteverde. Vamos a conversar con cámaras de Juan Javier Castellanos, de la empresa ecuaquímica, con un representante técnico comercial de esta empresa. Se trata del señor ingeniero Robert Rubio Villarreal. Señor ingeniero, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Ustedes son los responsables, en este caso, de los cultivos. Y estamos con un cultivo de la papa. ¿Qué trabajo se hizo en esta plantación? Bueno, un saludo a todos nuestros amigos que nos ven en Ecuador Agropecuario. Como es el trabajo de ecuaquímica, es brindarle asesoría a los agricultores. En este caso, somos la mano amiga para ellos. En este cultivo, probablemente, es el trabajo que ha hecho el ingeniero Marcelo Paz Puesán, haciendo una revisión, pues, desde que el cultivo está pequeño, desde que se está sembrando, hasta como lo vemos, como está en este momento. ¿Qué plagas y enfermedades tuvimos que controlar? Bueno, las plagas y enfermedades casi siempre se han presentado en las épocas acá. Hemos tenido problemas de barrenador, hemos tenido problemas de gusano blanco. De lo que es lancha, casi no hemos tenido mucho problema, pero lo hemos controlado a través de productos preventivos, como es daconil, como es rebus. Entonces, eso nos ha ayudado bastante. ¿En qué edad está esta plantación? Más o menos está entre unos tres o cuatro meses. ¿Qué tenemos que hacer en este estado de la planta? Bueno, aquí es cuando más cuidado necesitamos, porque como ya está terminando la época de floración, quiere decir que está engrosando. Entonces, en este momento es cuando la planta debe estar tranquila, porque ahí es cuando produce los almidones que bajan al tubérculo y engrose. ¿Por qué debemos nutrir bien a cualquier cultivo? Porque la fertilización, como a veces nosotros les indicamos a los agricultores, es más del 50% del éxito de la producción. ¿Y la nutrición? Es la fertilización. Entonces, si una planta está mal nutrida, digámoslo así, entonces no va a producir lo que ella genéticamente tiene, el potencial. Entonces, ese es el enfoque que tenemos. Si no hacemos esto, ¿qué pasa con la plantación? Pues la planta va a crecer, digamos, pero no crece en forma normal. Entonces, lo que pasa es que, en este caso, si es papa, no va a producir lo que el agricultor nos indicaba, que era más o menos el 50 por uno. Él hablaba de 1.500 sacos por hectárea, ¿no? En cambio, cuando uno le tiene cuidado de todo lo que es fertilización, igual los manejos culturales, como son deshierbas, como son apórques, el cultivo se va a mantener siempre bien y ahí es donde vamos a lograr la producción deseada. Usted habla de labores culturales y ¿qué hay de controles fitosanitarios? De controles fitosanitarios, como lo dije, trabajamos privativamente. En este caso, por decir engeo, que no debe faltar, es un producto indispensable para el manejo de gusano blanco. En lo que es también, por decir, problemas de plagas foliares, hemos utilizado curacrón, que es un insecticida que es muy usado acá en la región y que les gusta mucho utilizarlo. En lo que es problemas de semilla, al inicio se hacen aplicaciones de Mertec, de Cuadris, que son productos que al momento de la siembra nos ayudan a prevenir y a manejar el problema de risoctonia, por decir. Ahora, en este caso, ustedes están entregando una semilla certificada al agricultor, que es la semilla nuestra, la superchola de ecoquímica, pero, esta semilla certificada tiene que tener un cuidado único. ¿Están dando esa ayuda, están dando esa asistencia para el manejo de la semilla certificada en tratándose de la papa? Claro. Lo primero que se le indica al agricultor es que esta semilla debe aplicarla o debe sembrarla en un terreno nuevo, o sea, no en un terreno que ha sido sembrado anteriormente, ¿no? Que ojalá tenga un mínimo de descanso de unos cinco años, porque así cualquier enfermedad que haya habido anteriormente en el suelo, pues va a bajar la incidencia, ¿no? Entonces, esa es la primera recomendación que se le dice al agricultor, ¿no? La segunda, pues, lógicamente, tenemos que sembrarla, normalmente se siembra un tubérculo por sitio, y en ese momento también va una desinfección, que generalmente podemos utilizar, como le decía Cuadris Mertec. De ahí en adelante, ya es el manejo de fertilización, que usted me preguntaba, y el manejo oportuno de lo que es plagas, enfermedades, todo eso se les indica. Ahora, ¿qué pasa? Usted dice fertilización. La fertilización, estoy entendiendo que es nutrición también, pero amén, de dar la fertilización hay que nutrir. ¿Qué estamos usando para la nutrición? Para que la plantita crezca bien. Bueno, en lo que es al suelo, pues, se hacen las aplicaciones de los abonos al suelo, que inclusive vienen junto con nuestra clave de papa. Y aparte de eso, también se hacen aplicaciones foliares, porque también foliarmente nos ayuda a prevenir cualquier deficiencia que haya tenido ella en el suelo. Entonces, estas dos aplicaciones juntas, permiten que la planta esté bien nutrida. Ingeniero, ¿el mensaje al agricultor? A nuestros amigos agricultores de aquí de la provincia, pues, que confíen en ecuaquímica, ellos saben que somos su mano amiga. Con esta nueva entrega de claves de papa que estamos haciendo los agricultores, nuestro afán es de que ellos tengan una producción más alta, porque es un programa de alto rendimiento. Entonces, la mano amiga les está entregando semilla certificada, les está entregando un kit de productos, para que ellos, junto con la asesoría de nuestros técnicos, podamos tener buenas producciones. Yo creo que no está mal, 1.500 sacos por hectárea. Sí, eso es lo que nos dice nuestro agricultor de aquí de esta finca, 1.500 sacos por hectárea, que un promedio se estimó que sembraba 30 sacos. Estamos hablando así en términos del 50 por 1, que es una producción buena. Muchas gracias, ingeniero. Con mucho gusto. Ecuador Agropecuario, en la costa ecuatoriana, estamos en las instalaciones de la Asociación de Ganaderos de Litoral y Galapagos. En esta mañana, en el stand de Importador Alaska, y vamos a conversar con el representante técnico comercial de la provincia del Guayas y de la provincia del Oro. Se trata del señor ingeniero agrónomo, Julio Salvador Franco. Señor ingeniero, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Importador Alaska, año a año, va innovando y va introduciendo ciertos insumos que, en realidad, no son de beneficio, sino son de alta rentabilidad, en este caso para el agricultor. Al momento, piedad, que es la dura, diría yo, en Alaska, ha introducido ya estos insumos que prácticamente son orgánicos y que nos ayudan para el medio ambiente. Pero, ¿quién más que un técnico, un profesional, nos cuente cuáles son estos insumos orgánicos que tenemos en Alaska? ¿Cómo está, doña Judith? Bienvenidos nuevamente acá a nuestro stand. Es un gusto compartir nuevamente las experiencias que hemos recopilado durante los últimos años. Y, como usted bien dice, la señorita Piazzi Fuentes, visionaria en todo sentido, ha traído siempre lo que se refiere a insumos agrícolas de la más alta calidad. Cuando nosotros visitamos a los agricultores, almacenes y demás técnicos, siempre se le dice que nosotros trabajamos con especialidades, no son cualquier producto. Normalmente, el agricultor, le consta a usted que viene, quiere algo para la floración, y lo primero que le preguntamos, ¿qué trabaja usted para la floración? Y dice, sí, citoquinina. Bueno, está bien. Es un elemento que sirve para lo que es el desarrollo, pero las personas que manejamos agricultura, y ya de manera tecnificada, sabemos que necesitamos otros elementos. Entonces, Importador Alaska se ha preocupado por traer productos formulados de la más alta tecnología, que incluye un sinnúmero de productos que beneficien dentro del desarrollo de los cultivos. Ingeniero, en estos insumos, que prácticamente son orgánicos, ¿cómo desterrar de la mente del agricultor, que si no son químicos y no mata volando, no sirve el producto? Sí, nosotros como empresa buscamos dar recomendaciones preventivas. Siempre hacemos eso. A veces, yo siempre digo al agricultor que lastimosamente hay que cajarnos las orejitas ahí, porque esperamos que tengamos el problema encima para recién recurrir a buscar algún tipo de producto que nos beneficie. Por más producto bueno que sea, cuando ya el daño está hecho, es complicado reponer la afectación, la pérdida. Entonces, nosotros, por eso es que hacemos bastante visita a nivel de campo para dar unas recomendaciones preventivas con nuestra línea de productos. Actualmente, estamos trabajando con productos orgánicos como insecticidas, como lo que son Avenger, fungicidas como máximo, insecticidas como cabón. O sea, que dentro de un programa, un manejo integrado de plagas, nos ha dado muy excelentes resultados. Pero, ¿qué pasa, ingeniero, si nosotros estamos trabajando prácticamente con productos orgánicos y el vecino no controló su laboratorio que tiene ahí? Bueno, eso siempre vamos a toparnos. La idea es que el agricultor, el vecino que no está haciendo bien las tareas, se sume a nuestra tecnología. Y, de hecho, eso es lo que estamos logrando, poco a poco. Es preferible hacer algo a no hacer nada, ¿no? Entonces, dentro de la agricultura, es un proceso, son etapas. No siempre los cultivos son los mismos en cada época. El invierno de este año no es igual al año pasado. El verano de este año no es igual al verano del año pasado. Entonces, hay ciertas condiciones que tenemos que adaptarnos en función a lo que nos brinda el entorno para poder trabajar de mejor manera. Ser eficientes, eso es lo que busca Importadora Alaska con su línea de productos, productos recomendados. Manejamos esa filosofía. Ingeniero, tenemos algo para ofrecer al ganadero. Estamos en una feria ganadera y tenemos dos, algunas variedades de pastos, pero son últimas las que han llegado y que prácticamente son resistentes al salivazo. Yo quiero que usted las mencione y que diga por qué debemos utilizar este tipo de pastos y cómo debemos manejarlos. Efectivamente, dentro de lo que es la línea pecuaria, Importadora Alaska ofrece las semillas de la más alta calidad, lo que son braquiares ya establecidas como peatás, toledos, araes. Se han comportado muy bien, resistentes a todas las condiciones adversas, diferentes climas y entornos que tenemos a nivel de nuestro país. leguminosas con una carga proteica alta como lo que es Cuxu y Centrocema y nuestro lacto reemplazante, el spray for rojo, que es el número uno a nivel de lacto reemplazantes, del alimento para tener. Entonces, son productos muy, están totalmente posicionados dentro del mercado y con excelente respuesta. Ese mensaje al agricultor de la costa, especialmente al ganadero y al agricultor. Que sigan confiando en Importadora Alaska como lo han venido haciendo hasta ahora. Gracias por permitirnos llegar a sus cultivos y en conjunto con ellos ver la eficiencia de nuestros productos. Siempre he estado agradecido. Nuestro trabajo se nos hace mucho más fácil porque dentro de nuestro portafolio tenemos productos de alta calidad y tenemos un equipo técnico también muy importante, muy bueno, pero si no tenemos quien nos brinde las aperturas, la acogida, quedamos ahí. Y por suerte, llegamos, llegamos, que sigan confiando en nuestra línea y seguir adelante. Muchas gracias, ingeniero. En la provincia del Carchi, esta es la parroquia Julio Andrade, nos encontramos en el almacén de insumos agropecuaria Santa Rosa. Y en esta mañana, con cámaras de Juan Javier Castellanos y la empresa ecuaquímica, vamos a conversar con la ingeniera agropecuaria que atiende diariamente al personal que ingresa a este almacén, se trata de Janet Rosero Reina. Ingeniera, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Una mujer atendiendo al agricultor, ¿cómo es el día a día, ingeniera? Bueno, a ustedes muchas gracias por estar acá en esta hermosa provincia como es la provincia del Carchi y en esta pequeña parroquia como es Julio Andrade. Realmente día a día, al principio fue un poco complicado porque los agricultores están enseñados a que un hombre le atienda en percha, que un hombre así está el campo, pero pues nos hemos esforzado con resultados, dando resultados al cliente, le atendemos con la gran amabilidad que nos caracterizamos por tener siempre los pastuzos como nos dicen a nosotros. Pues muy feliz, muy feliz de atenderlo siempre. Ellos llegan con su problema, ellos llegan muchas veces trayendo la hojita donde tienen el problema. ¿Cómo es esa atención? ¿Cuáles son esos consejos para que este hombre vaya contento? Bueno, realmente cuando un agricultor llega con su hojita a mostrarnos, nosotros observamos qué tipo de problema tiene, si es que se trata de un hongo, si es que se trata ya de insectos y recomendamos, recomendamos nosotros los mejores productos que obviamente vienen incluidos en el paquete de Ecoquímica, que son uno de los mejores en esta parte. Y el cliente se va contento, va a aplicar, realiza sus aplicaciones, nosotros también damos asesoría técnica, visitamos al cliente en el campo para ver si este producto funcionó o no funcionó, o qué tipo de problema tiene. Cuando estamos ya en campo, ingeniera, porque usted entrega en este caso la asistencia técnica, entrega el insumo, pero tenemos la responsabilidad de ir al campo para ver qué pasó. Sí, por supuesto que sí, nosotros asistimos a campo junto a los técnicos de Ecoquímica que nos brindan ese apoyo, salimos al campo, observamos las aplicaciones realizadas y observamos los resultados obtenidos. Tenemos el programa de alto rendimiento, donde hemos visto, yo prácticamente estoy, mil setecientos sacos por hectárea de la superchola de la empresa Ecoquímica. ¿A qué se debe esto, ingeniera? Bueno, a todo el manejo, en especial empezamos desde el momento de la semilla, desinfección del suelo, aplicando productos como son Quadris, Mertec, luego se vienen todas las aplicaciones al suelo que se realizan en etapas de retape, de desierva, alzada de tierra y luego sí, las aplicaciones que se realizan durante quince días, ocho días, dependiendo del tiempo, en sí, todo el manejo es importante. ¿Cómo hemos conseguido ahora ese acercamiento del agricultor hacia ustedes, los técnicos? Bueno, realmente brindándoles confianza. Confianza en que un agricultor debe estar seguro de que el producto va a funcionarle. Confianza igual al momento de la cosecha. Al obtener sus resultados, ellos dicen, estos productos sí me funcionan y el cliente vuelve. Muchas veces ellos dicen, no, ese producto es caro. ¿Cómo convencemos en este caso al agricultor de que el producto no es caro, de que el beneficio es grande? Bueno, muchas veces hay productos que son genéricos y nosotros decimos, no, pues lo barato sale caro y eso es siempre. Entonces, nosotros al momento de aplicar productos que son de calidad, aseguramos la cosecha, prácticamente. Nosotros aseguramos la cosecha porque los productos que dicen ser caros no terminan siendo caros cuando usted ve rendimientos, ingeniero, ¿cómo ve usted a los técnicos de ecuaquímica y a la empresa? Muy bien, acá trabajamos con el ingeniero Rolando Quiranza, el cual nos ha brindado un gran apoyo, saliendo siempre a campo, constantemente, el apoyo de ellos es indispensable para nosotros. Primero para nosotros enriquecernos más de lo que ellos conocen, luego al agricultor enseñarle un poquito más porque ellos también con la experiencia que ellos tienen, sumamente, es importante más que todo reunir las dos cosas, experiencia, ver sus aprendizajes que nosotros lo tenemos. ¿Dónde estamos ubicados? Ahorita estamos ubicados en Juliandrade, en la parroquia de Juliandrade, en la calle Juan Montalvo y Junín, frente al colegio Antonio Mosquera. Muchas gracias, ingeniera. Gracias. Ecuador agropecuario en la provincia de Loja, este es del cantón Zapotillo, y este sector se llama tronco quemado, con ecuaquímica y cámaras de Juan Javier Castellanos, en esta mañana con el jefe técnico de un viñedo y a su vez administrador de esta plantación, el señor ingeniero agrónomo José Hernández Muñoz. Señor ingeniero, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Según decía el dueño de esta plantación, de que la experiencia suya en viñedos es por más de 20 años. ¿Cómo estamos viendo el comportamiento de esta plantita? ¿Qué variedad es? ¿Y cuáles son los cuidados que debe tener? Mire, primeramente, el clima de acá, donde hemos sembrado estas plantas, es muy bueno para la plantación de uva, tanto llámase como para las variedades Thompson, Superior, Regló, Flamme. El clima que nosotros tenemos es muy favorable aquí, y ahora llamemos el patrón, el patrón es un patrón Salt Creek, que es resistente a lo que es nemátodo, ¿no? nemátodo, hongos de madera, filoxeras, alzalitre, sobre todo porque este patrón, porque el agua que nosotros tenemos acá es, trae mucho nemátodo, es por eso que se eligió ese patrón, y es un patrón también vigoroso para la variedad que nosotros estamos teniendo hoy en día aquí en Tronco Quemado. Ingeniero, esta planta es susceptible a que plagas y enfermedades y cómo estamos controlando, porque usualmente también quien afecta esto son las famosas hormiguitas, ¿ya? Pero, ¿cómo estamos controlando en el aspecto fitosanitario, ingeniero? ¿Quién más que usted con la experiencia? Cuéntenos. Para controlar sobre todo a la planta que los ataca como usted dice que es la hormiga, nosotros antes de empezar la campaña producción estamos aplicando con un cloporifos, ¿ya? Un cloporifos, después este, estamos también poniéndole confidor y después ponemos este, movento. Con eso y ahí nosotros estamos controlando lo que es tantos hormigas y estamos controlando lo que es la melaza, la llamamos la fumagina y estamos también controlando lo que es el chanchito blanco. Ingeniero, ¿cuál es el cuidado principal que debes tener este viñedo en este estadio? ¿En qué edad está? Mire, este edad el viñedo las plantitas ya tienen ocho meses. ¿A qué mes empiezan a producir? Mire, la plantita es su primer año, nosotros la sembramos en enero y ya la actualidad tiene ocho meses entonces donde ya nosotros hemos entrado en poda y como ustedes están viendo ya este es un brote de producción. Esta primera producción nosotros estamos sacándolo en diciembre y este los primeros lo que hay que cuidar para para que nuestra uva nos salga muy buena una buena calidad bien las partes sanitarias como esto le puede atacar lo que es un oidio es un hongo el oidio le puede entrar en floración que le entre el butritis pero estamos trabajando con prevención ingeniero así es así es estamos adquiriendo los productos aquí en agro zapatillo ¿de quién son estos productos? ecuaquímica ecuaquímica si complementa este paquete tecnológico que ellos entregan en este caso para este cultivo de uva usted y el técnico me imagino que se ponen de acuerdo y ven cuáles son las necesidades de la planta claro claro para eso nosotros hacemos un programa tanto de fertilización como aplicaciones fitosanitarias entonces el programa se hace de acuerdo a los productos que yo requiero y voy y los encuentro aquí en zapatillo ahora el dueño de la plantación decía porque el cuello de botella de todo cultivo es la comercialización pero bendito sea Dios digo yo ustedes ya tienen el mercado claro ya este el señor Campos ya se encargó de buscar el mercado solamente estamos esperando sacar la uva para diciembre y este hacer la entrega del producto otra cosa que quiero tocar también en este cultivo esto es un riego por goteo todo lo que se implementa a la plantita en este caso nutrición y controles fitosanitarios se está haciendo a través de riego si todos los productos este que se llaman lo que son productos este pues fertilizantes lo estamos enviando nosotros por el riego tecnificado que tenemos y eso también nosotros le empleamos el horario de riego empezado y el horario de riego terminado ahora algo que también tenemos que destacar aquí es la infraestructura todo está muy bien hecho pero lo principal en esto es la poda el momento en que la plantita se empieza a enredar con estos alambres que tenemos aquí nosotros como le dije ya nosotros podamos poner por producción ahorita lo que estamos nosotros ahorita ya esperando que lo hacemos ya pronto a partir del lunes de la semana entrante es un desbrote hay que entrar a desbrotar porque no podemos dejar muchísimos brotes solamente hay que dejar por cargador que nosotros le llamamos cargador ¿qué brotes dejan? mire nosotros tenemos 16 cargadores y estamos dejando tres brotes por cargador que bien o sea que tenemos una buena producción para eso hacemos eso para tener una buena producción un muy buen una buena cañopia y grado brics más de todo el grado brics esto depende del grado brics nosotros lo cosechamos dependiendo de la variedad y dependiendo del cliente quien la compra ¿cuál es el mensaje el consejo que daría usted al agricultor que todavía no está cultivando que sin embargo ya existe el agua para poder cultivar en este sector del país en Zapotillo donde debemos destacar de aquí podemos sacar muchas cosas tratándose de agricultura bueno yo le diría a todos los agricultores los señores agricultores de acá de Zapotillo que se animen a hacer este cultivo es un cultivo muy rentable para que vean les invito para que ustedes vean acá el fondo la finca de Bandar un campo para que ustedes mismos se desengañen y vean que la uva si produce y que podemos tener buenas rentabilidades ¿cómo ve usted a los técnicos de ecuaquímica en este caso a la empresa y los insumos que ellos entregan? bueno los insumos los insumos tienen productos muy interesantes que nos pueden ayudar muchísimo en lo que es la agricultura de la uva tenemos muy buenos productos que ya yo los estoy adquiriendo conjuntamente en acuerdo con los ingenieros de ecuaquímica que ellos también nos dan unos percances de los productos que tienen acá en Zapotillo muchas gracias ingeniero gracias a usted un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra a los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo el engrandecimiento de nuestra patria ecuador agropecuario con mensajes prácticos de gran utilidad para los agricultores de todo el país ecuador agropecuario con el auspicio de ecuatímica la maravilla agropecuario 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 agropecuario